Como ya he comprobado que en este canal nos apasiona a todos el stop motion, os quiero contar cuál es mi top 5 de películas hechas con esta técnica. En el número 5 está Merian Max, película australiana del año 2009 y animación stop motion impecable. Esta técnica no hacía más que acrecentar lo emotivo de esta historia de amistad entre una niña de Melbourne y un cuarentón de Nueva York. Una historia triste pero a la vez esperanzadora. En el número 4, La vida de Calabacín, una maravilla del año 2016 que entre otros guionizó Celine Sciamma, que tiempo después dirigiría La gran retrato de una mujer en llamas. La vida de Calabacín es una tierna y bellísima historia sobre la infancia, la amistad y un tema tan peleagudo como la adopción. En el número 3 vamos con Alice, la peculiarísima versión del cuento de Lewis Carroll que dirigió uno de los grandes de la animación europea, Janis Backmayer. Algunas veces surrealista, otras terrorífica. Alice es una auténtica pasada. En el número 2 situó una de las genialidades de la filmografía de Wes Anderson, ese director tejano que ha creado escuela con sus narrativas y con la genuina puesta en escena de sus películas. Fantastic Mr. Fox no es una excepción. Visualmente es genial, pero su argumento además es de lo más entretenido. Una película con la que me divertí muchísimo y que además ponía de manifiesto la capacidad que tenía Wes Anderson para hacer cosas únicas. Y por fin, en el número 1, en ese pedestal tengo Coraline. La película que dirigió Henry Selick en 2009. Selick, que ya había dirigido La fantástica pasadilla antes de Navidad, volvió a demostrar su talento con este desfile de imaginación, con personajes y con entornos inolvidables. Además, Coraline, basada en una novela de Neil Gaiman, tiene un puntito creepy que acabo de conquistarme. Pues nada, os toca.